Y en un contragolpe nuevamente Fernando Martel elude las reiteradas marcas de Mena el pase es al medio y concreta Galás lo sacamos la camiseta la colocamos en el banderín lo sacamos y comenzamos a dar la vuelta olímpica porque Cobreloa, señoras y señores es el campeón del fútbol chileno 4 a 0 irrefutable, contundente sólida victoria del equipo de Nelson Acosta una copa más que justa por todo lo que ha hecho la escuadra del norte en estos primeros 6 meses a nivel local y a nivel internacional el festejo de Galás su undécima anotación en el torneo ahí vemos nuevamente a Martel en el centro hacia atrás y la concreción de Patricio Galás en el minuto 42 para sellar la victoria definitiva del equipo de Cobreloa aquí en Calama por 4 goles a 0 pero ahí vemos nuevamente a Martel en velocidad nuevamente y allí aparece Martel y vemos como supera a Mena Martel una de las grandes figuras de este Cobreloa y finalmente ahí Patricio Galás decreta la última conquista con la cual Cobreloa se titula por sexta vez en su historia como campeón por supuesto como monarca del fútbol chileno